Bueno amigo pues Baby Doge le cambia el logotipo a su nuevo perfil aquí en X, en la plataforma X pero todavía no se ha cambiado en la moneda, aquí si no le cambian el nuevo profile picture aquí mismo que tiene solamente la carita de Baby Doge, así que ojalá pues también le dé ese update a la moneda al icon, al profile que tenemos en CoinMarketCap, viendo ahorita mismo Baby Doge que estamos viendo todavía aquí pues el perrito, el bebé perrito Shiba, aquí mismo Baby Doge, estamos viendo que todavía está ahorita con los 8 ceros, con 1.8 ahorita mismo, todavía se ha mantenido en ese precio desde hace mucho tiempo todavía tenemos 261.3 millones de dólares de MarketCap, que yo creo que posiblemente podríamos estar adquiriendo los 500 o hasta 1 billón de dólares de MarketCap, todavía es paciencia amigo con la moneda vemos que su volumen ha bajado un 7%, que tenemos un volumen de 7.2 millones de dólares todavía tenemos 143.7 cuatrillones de monedas que hay en circulación las totales que hay ahorita mismo son 205 cuatrillones que hay hasta ahorita o sea que ya tienen menos de la que tenía a como empezó la moneda con esa circulación que tenía o sea va muy bien, 143.7 cuatrillones, pues todavía hay mucha moneda que ojalá quemen un poco para que nos quedemos en los trillones de monedas mínimos, que se queme 143 cuatrillones y nos quedemos en 788 trillones de monedas y ya el precio yo creo que podríamos estar entre los 5 ceros o 6 ceros con el precio así que vamos a ver qué pasa con todo eso hoy día tú quieres incrementar tu posición con Babydosh, 100 dólares te daría más o menos una cantidad de 538.6 billones de monedas de Babydosh con solamente 100 dólares de inversión ya que tenemos pues los 8 ceros con 18, así que no esperes el último momento ya que tengamos 7 ceros o 6 ceros para meterle 100 dólares entonces si tú crees que esta moneda te podría dar ganancias a largo plazo o en este bullrun, pues aprovecha estos precios bajos que todavía tiene un precio de 8 ceros con 18 sabemos que la moneda todavía se va a estar listando en varios exchanges así que hay que estar pendiente para cuando eso suceda yo creo que Binance viene bien pronto, estaremos viendo la moneda ahí en los otros exchanges más grandes como Crypto.com, también Coinbase, tal vez Robinhood y los otros grandes exchanges que estarán listando la moneda solamente es paciencia para cuando eso llegue estamos viendo aquí que tuvimos un precio bajo aquí mismo del precio de 183 a 38 aquí tuvimos una subida que llegamos hasta los 1.9 todavía sabemos que en un año, vamos a ver cuánto ha hecho en un año la moneda si hemos estado un poquito arriba, un poquito abajo pues en un año la moneda ha estado casi un 2%, 2.7% abajo aquí tuvimos una subida que llegamos hasta los 8 ceros con 3 8 que teníamos un volumen de 33.7 millones de dólares aquí tuvimos pues agarrando o todavía manteniéndose en esos precios aquí agarrando otros ceros más con 9 ceros con 9 aquí que fue una buena oportunidad para incrementar esa posición su all time high que ha tenido la moneda de baby doge hasta ahorita mismo sabemos que ha tenido también su all time high que todavía no lo ha pasado y aquí tenemos un precio que nos muestra que son los 8 ceros con 5 o sea, todavía se ha mantenido con ese precio de los 8 ceros con 5, 7, 9, 6 que fue exactamente el 18 de junio del 2022 o sea, ya hace dos años que tuvimos ese precio, ese all time high así que vamos a ver qué pasa para este bull run que ojalá pasemos y rompamos ese 0 más ya saben ustedes que todo el mundo me pregunta ¿dónde compro la moneda? chequen el mercado, el markets aquí mismo en CoinMarketCap para que vean dónde la pueden encontrar saben ustedes que la pueden encontrar en PancakeSwap la pueden comprar en BabyDodgeSwap también utilizando BNB para que puedan adquirir la moneda sabemos que también se encuentra en el network de Ethereum la pueden adquirir por medio de TrustWallet utilizando Uniswap pero necesitan tener Ethereum para poder comprar la moneda están también en varios exchanges como Bybit, OKSX KuCoin, KNMIX y las demás exchanges que ahorita pues se mantiene ahorita mismo ahí así que vamos a estar pendientes para ver si vemos los otros mercados para que ahí pues podamos ver la moneda pero de todos modos amigos así se encuentra ahorita BabyDodge y lo más importante es de que se le cambió el logotipo de BabyDodge aquí mismo en Twitter, en TwitterX, en la plataforma X así que a mí me gusta porque es solamente simple y la carita así que regresamos de nuevo con más videos no te vayas porque venimos con mucho más si eres holder de BabyDodge déjalo en el comentario de aquí abajo y suscríbete para más videos regresamos con más